La, 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 cocinado con Maxi La, 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 todo sabe mejor La, 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 cocinado con Maxi La, 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 de llenas de sabor ¿Qué tal? Muy buen mediodía estamos acá en Cocinando con Maxi Estamos en las Yungas Tucumanas Y encontramos este hermoso árbol Ustedes, bueno, nosotros que estamos en la gastronomía Siempre estamos buscando qué es lo que vamos a usar Encontramos tomate árbol Miren lo que es eso De forma natural Vamos a cortar un poquito de esto Porque sí lo vamos a usar Ahí tenemos el tomate árbol Que es bastante carnoso Lo usan mucho para hacer dulce Es un sabor medio agridulce Así que, bueno Una, una joya que encontramos acá En la, en las Yungas De, de nuestros cerros tucumanos Estamos en la reserva de Orcomoye Así que, bueno Ahora sí Nos vamos a cocinar Y cocinamos con tomate árbol Bien, llegamos acá Ya estamos ya listos para empezar a cocinar este riquísimo plato que elegimos para el día de hoy Vamos a hacer un tajime O tajime Tiene varias formas que uno lo puede pronunciar Pero en este caso lo vamos, hemos elegido esto porque es algo, en realidad es originario de Marruecos Pero lo tenemos acá, nosotros también en el continente americano Y en la zona de nuestros valles calchaquíes se está cocinando con este tajime Nosotros podemos ver que, bueno, es en forma de, es de materiales de barro, un barro cocido Tenemos que, este, este, este recipiente tiene una pequeña, un pequeño receptáculo Donde ahí vamos a empezar a poner los ingredientes Tenemos la tapa, que si bien podemos ver, la tapa tiene, justo ahí, tiene como un agujerito así Que es por donde es, le pierde el, no es cierto, lo que es toda la parte líquida, todo el vapor Se está, se sale por ese agujerito y solamente queda, se concentran los sabores Así que por eso es muy bueno cocinar con esto porque concentra mucho los sabores y mucho las propiedades Así que es una forma organoléptica donde uno concentra los sabores Así que lo vamos a usar el día de hoy y se usa acá en nuestros valles calchaquíes Vamos a poner bien esto para tapar un poquitito el viento Ya que estamos al aire libre acá el día de hoy en la zona, como ya hemos dicho, en la zona de Orcomoye En la reserva de Orcomoye, vamos a empezar por prender el fuego, ahí, esto tiene que estar bien caliente Ahí lo vamos a dejar y siempre con la tapa puesta para que empiece también a tomar temperatura la tapa Si nosotros calentamos la base solamente y después ponemos la tapa, va a tardar en volver a calentar Así que empezamos, vamos a hacer un tajime de carne de vacuna Lo primero que hay que hacer es empezar a cortar esta carne, así de esta forma Puede usar cualquier tipo de carne, puede usar un blando, puede usar una... Se lo puede hacer de diferentes tipos de carnes también, como habíamos dicho Originalmente lo hacían de una carne de cordero Ahí en Marruecos se lo hacía con carne de cordero Y actualmente en esos países también hoy en día se lo usan en los grandes banquetes Esto se lleva a la mesa, el tajime, que el tajime se le llama así Al preparado como también al recipiente donde se cocina, como la paella Nosotros a la paella le decimos paella, pero en realidad el recipiente también es el que se llama paella o paellera Ahí vamos a cortar en trozos generosos, así de esta forma Ahí, para luego empezar a llevarlo al tajime Una vez que tome temperatura lo vamos a dejar ahí un minutito más Ahí, que tome temperatura Y vamos a ver acá el tomate que cosechamos el día de hoy El tomate árbol, y miren lo que son las casualidades cuando uno viene acá a cocinar al aire libre Se encuentra con estas riquezas naturales Que si bien hoy en día en todo lo que es la parte de las yungas, de los cerros tucumanos Existen este tipo de plantaciones Y están creciendo en forma espontánea por diferentes lugares Debido a que vienen los pájaros, comen, se llevan las semillas Entonces eso se va distribuyendo Sí, se sabe de que hay gente que ya tiene sus plantaciones Así que bueno, esta que encontramos el día de hoy no es de una plantación Sino de algo silvestre que nació acá Y hablando un poquito del tomate, tenemos, mire Mire esa variedad de tomate que tenemos en la mano Ahí, vamos a sacar uno más, ahí Así es, mire Perita, cherry, árbol, el redondo Así que bueno, vamos a trabajar un poquitito en el Tajime Y con esta variedad de tomate Como bien habíamos dicho, este tomate Este tomate tiene la propiedad de que es rico en vitamina C Así que bueno, también lo vamos a usar Una vez que calentó el Tajime Vamos a incorporar la carne que cortamos Ahí Así Que vaya dorándose Esto va a ir dorando Y vamos a empezar a trabajar con las verduras Vamos a ver, pinza Ahí Siempre dando espacio Y volvemos a tapar para que vaya dorando Porque esto es el secreto Acá lo que se tiene que concentrar son los sabores Vamos a empezar a trabajar con las verduras Vamos a empezar Zanahoria Al tomate ya lo vamos a empezar a cortar Vamos a ver Zanahoria Vamos a cortarla En redondelitas De esta forma Es todo muy sencillo Es para que todo el mundo pueda hacerlo No vamos a usar ningún producto extraño Donde no podamos conseguirlo Y siempre buscando productos tucumanos Ya sea de la parte de frutos o verduras Como en este caso es el tomate Tenemos también lo que es el aceite de chía Y vamos a enseñar un poco Cómo se usan esos tipos de aceite Nosotros estos aceites por ejemplo Donde tienen muchas propiedades Pierden las propiedades Si nosotros les damos mucho calor Está comprobado que un aceite Por ejemplo de oliva O de chía En este caso que estamos trabajando con este aceite Lo que hace es Pierde las propiedades A medida que más calor Prolongado Le vamos a dar Si yo vengo y adobo Un pedazo El pedazo de carne este Lo adobo Lo llevo al tajime Lo pongo a cocinar Va perdiendo las propiedades Por eso siempre es Es bueno usarlo De otro tipo de forma De usarlo siempre al final De la cocción Para que mantenga las propiedades Esa es la forma correcta De todo uso de aceite vegetal Si yo lo llegaba a poner ahora Para que empiece a fritar Lo que hace es Empieza a perder todas las propiedades Que es lo que yo no quiero Yo quiero que mantenga Todas las propiedades que tiene Y también tenemos quinoa Nosotros acá tenemos quinoa Ya lavada La tenemos lavada Más o menos Son siete veces Que se lava la quinoa Ahí Esperamos que se hidrate Y esto lo vamos a usar La vamos a usar en breves Ya vamos a ver el momento Que se va a usar Tenemos por un lado La zanahoria Que es la verdura Que más tiempo de cocción nos lleva Si bien El tajime es de cocción prolongada Lo vamos a poner A las zanahorias Una vez que empiece a dorar la carne Vamos a empezar a poner la zanahoria Y como hablábamos Que esto en Marruecos También se está usando Y como se lo lleva a la mesa Se lleva una tablita Se lo pone en el medio de la mesa Y toda la gente va sacando De esa forma El contenido Y si es muy Muy La reunión Con mucho glamour Tienen Tienen pétalos de rosas Para lavarse las manos Esto se lo come con pan Y se come siempre con manos Entonces una vez que terminan Cuando no le queda Le queda así Un poco sucia las manos Agarran pétalos de rosas Y se los limpian Y bueno Así es una forma Y son costumbres Costumbres que tienen Bueno Diferentes países Así Vamos a seguir cortando Vamos a separar Un poquitito Lo que es la semilla Tenemos pimiento verde Vamos a cortar Un poco de pimiento rojo Tenemos pimiento rojo Pimiento verde Cebolla Zanahoria Todo cortado De una forma Generosa De una forma Que Tenemos que tener en cuenta Que esto Está Acostumbrado Esto Se está acostumbrado A comer Con la mano Nosotros lo que hacemos Obviamente lo vamos a comer Acá Lo vamos a servir En una cazuela Lo vamos a poder comer Con tenedor O con cuchara Pero que siempre Cuando sea Del bocado De la cuchara Porque no vamos a poder Cortar en la cazuela Ahí como Ya podemos ir viendo Como va Dorándose la carne Ahí La variedad de tomate Que vamos a usar hoy Es porque Vamos a necesitar El jugo del tomate También Para Que tenga La parte de jugos Este Riquísimo plato Que este Tajimi De carne De Vaca O carne De res Ya tenemos ahí Tenemos prácticamente Casi las verduras Listas Le vamos a poner Un poquito De zapallito Verde También Esta parte Del zapallito Es la que se retira Esta es la parte Más dura Que tiene el zapallo No sirve Esto si Lo vamos a Sacar Y vamos a cortarlo También En forma Generosa Todo va Cortado En forma generosa Y en forma Irregular Así Ahí Podemos ver Que es un Un plato De mucho colorido Y lo que tiene De este plato En particular Es que va Con muchas especias Nosotros ya acá Hicimos un poco De mix De especias De Fruto De especias secas ¿No es cierto? Y de algunas Frescas Nosotros tenemos ahí Tenemos pimentón Tenemos pimienta En grano Tenemos Un poco De De cilantro Tenemos un poquito De curry Siempre Esta comida Va muy Muy condimentada Eso es una De las De las características De este plato El condimento Que lleva Nosotros Si no estamos Muy acostumbrados Le vamos a poner Solamente lo justo Y lo necesario Le podemos poner Una provenzal Nosotros ya tenemos Ahí una provenzal Hecha también Y le voy a poner Una hojita De laurel El laurel Lo voy a cortar Lo voy a partir En el centro En dos mitades Si yo la dejo Entera la hoja No va a perfumar Lo suficiente Como yo quiero Al romperla La parte rota Es la que se va a hidratar Luego va a soltar ¿No es cierto? Más el sabor Ahí Entonces si queremos Algo suave Con el laurel La dejamos entera La hoja Y la ponemos así Si no La rompemos Y le vamos agregando Un poquitito Esto ya prácticamente Casi va a estar Lo que tenemos Que tener en cuenta También Cuando trabajamos Con recipientes De barro Lo que tiene Que mantiene Mucho el calor Esto aproximadamente Va a seguir Manteniendo el calor Por unos 15 minutos Seguro O sea que Esa era una De las razones Por la que la llevan A la mesa Al tajime Para poder servir Porque esto va Manteniendo el calor Y mientras uno va charlando Puede seguir sirviéndose Y estando Este Acorde ¿No es cierto? A lo que es La circunstancia Ahí está Muy bien Ahora vamos a empezar A agregar Las verduras Vamos a poner Un poco de Zanahoria Al costado Vamos a poner así Con la mano Ahí Un poco de zanahoria No se olviden Que esto Va a empezar A concentrar Y a soltar ¿No es cierto? El sabor Ahí Y todos los jugos Que tiene Toda la parte De su jugo Va a empezar A soltar la carne Y las verduras Ahí podemos ver Cómo Cómo va quedando Y la parte Donde más Vapor va a haber Es la parte De ahí arriba Así que ahí Vamos a poner Los zapallitos Verdes Si le gusta Con un poquitito Más de cebolla Le podemos poner Para que se vea También el color De la cebolla Y podemos ver El colorido Que tenemos En este momento Vamos a poner Las especias Como habíamos dicho Abundantes especias Así No tengan miedo De usarla Todas estas especias También son tucumanas También las conseguimos Acá en nuestros Valles Calchaquíes Igual Que la sal Es tucumana Y podemos ver Que todos los productos Que usamos Son de acá Es una cocina fácil Una cocina Este Nutritiva Y ya vamos a seguir Incorporándole Este Para que esto sea Mucho más nutritiva Fácil de hacer Y rápida Así que ahí Vamos a tapar Vamos a esperar Que vaya soltando Los jugos La carne Mientras tanto Voy a ir separando Un poco Las verduras Para que Luego Dentro de aproximadamente Unos Yo calculo Unos 15 minutos Vamos a Empezar Vamos a estar listos Para agregar La quinoa Nosotros tenemos Que la quinoa También es un Este Tiene muchas Muchas propiedades Igual que todos Los otros insumos Que nosotros Estamos usando El día de hoy Así que es un Excelente plato Para hacerlo No tiene el tajime No se haga problema Lo puede hacer En cualquier Tipo de olla Ustedes van a ver Que hoy Hoy En la actualidad Como va Este Actualizándose ¿No es cierto? Todo lo que son Estos Estos recipientes En este caso Este tajime de barro Si lo conseguimos O sea Se consigue acá En nuestra zona De nuestros valles Ya lo habíamos dicho Que se cocina También Actualmente Se cocina Con este Con esta Herramienta de cocina Que nosotros tenemos Con este recipiente Si no tiene Va a ver Que las ollas Las ollas comunes Que usted puede conseguir En cualquier bazar Tiene un agujerito En la tapa Eso es lo que hablábamos Recién Que es el escape Del vapor Ahí está El agujerito ese Usted lo va a ver En cualquier olla Y va a ver Cómo Se va transformando ¿No es cierto? Las herramientas Los recipientes Lo hacen ya Con Con teflón Con diferentes formas Modernizándolo Y no usando De este tipo Nosotros Este programa es Volver ¿No es cierto? A nuestras raíces Y mostrar la identidad De nuestro pueblo De nuestro Tucumán En la comida ¿Dónde? En Cocinando con Maxi ¿Y por dónde? Por www.lagaceta.com.ar Y toda su grilla De programas Que tiene Desde la mañana De Buendía Bar Y todo Durante Toda la mañana Estamos junto Con la gaceta Así que bueno Vamos a esperar Un ratito más Para luego incorporar Lo que es La quinoa Y terminar Este rico plato Junto con la quina Con la quinoa Va el tomate Así que Esperen un segundito Ahí lo dejamos En cinco minutos Volvemos Esto ya prácticamente Va a estar listo Nosotros podemos ver El vapor Que va saliendo Ahí De esa forma Ahí Eso es lo que Hablábamos al principio Que solamente sale el vapor Y todas las propiedades Queda en las paredes Y vuelve a caer Sobre los alimentos Por eso es que es Tan nutritivo Cocinar con este tipo De Recipientes Vamos a Ver cómo va Miren Vamos a destapar Y ahí es lo que yo les digo Que todo ese vapor Todo el agua Con todas las propiedades Ahí Esa Es la que tiene Todas las propiedades Y vuelve a caer ¿No es cierto? Sobre Las verduras Y sobre la carne Ahí vamos a tapar Vamos a dejar Que se siga concentrando Los sabores Y vamos a empezar A trabajar Con el tomate árbol Que fue el que cortamos Lo que hacemos Como recién lo cortamos Tenemos agua limpia Con unas gotitas De limón Vamos a Lavar bien Así De esta forma Ahí Vamos a Empezar A trabajar Con el tomate Vamos a Cortar uno Nosotros podemos ver Que Es muy duro ¿No es cierto? Es casi Ahí Lo vamos a cortar Así Va a tener Una pequeña resistencia Pero lo vamos a Retirar Ahí De esta forma Así Y lo vamos a cortar En dos Ahí Por el medio Para que vean Como es El tomate Así Vemos sus semillas Vemos Como es Es de un color Un poquitito Más naranja No es tan tan rojo Como Los tomates Que nosotros Estamos acostumbrados A comer Por ejemplo Vamos a tener Ese ahí Vamos a hacer Una cosa Ya que estamos Vamos a hacer así Para que usted vea En casa Así Esto lo vamos a usar Para que se vean La diferencia Más o menos De lo que son Los tomates Que usamos El día De hoy Ahí Ahí está Ahí tenemos Ya prácticamente Armados Los tomates Que vamos a usar Y que vamos a empezar A incorporarlos Ahí Este lo vamos a cortar Un poquitito Más chico Lo corté así Porque Querían que se vea Ahí Y esto lo vamos a poner ahí Una vez que ponemos El tomate Va a llegar el momento De Poner La quinoa Vamos a retirar El agua Las semillas Que están flotando Esa Dejamos nomás Que se vayan ¿Sí? Y vamos a usar Solamente Las que quedaron Hidratadas Las que están Ahí Ahora sí Con una cuchara Vamos a empezar A ponerla De esta forma Distribuirla bien Porque esto le tiene Que dar el vapor Para su cocción Ustedes pueden ver Que no tocamos nada Nada Así Tal cual Lo pusimos Lo dejamos Y esto Y esto lo vamos a Reservar ya Vamos a limpiar Un poquitito El lugar de trabajo Así Para que Este riquísimo plato Salga muy muy bien Le vamos a agregar Un poquitito más De especias Un poquitito más De especias Y ahora sí Lo vamos a tapar Y a esperar Nosotros aproximadamente Esto En 15 minutos Tiene que estar listo Tiene que tener Su sabor concentrado Listo para ponerlo En la mesa Y a desgustar En familia Usted Bueno Para el fin de semana Si tiene Si tiene invitados O tiene Este Algún Algún Ágape en la casa Lo puede hacer Y va a quedar muy bien Lo lleva al centro de la mesa Y que todo el mundo Comparta Así que este plato Es para compartir 15 minutos 20 Y estamos comiendo Ya pasaron los 20 minutos Y esto está listo Nosotros vamos a ver Ahí Miren como Ya el tomate Soltó su jugo No le agregamos nada Solamente todo lo que se ve Es jugo de las mismas verduras Nosotros tenemos acá En cuenta Que las verduras Que usamos Aproximadamente Tienen un 70% Hasta en algunos casos Un 80% De agua Así que Ahí está Listo Listo para Servir Nosotros vamos a apagar el fuego Y bueno Y también muchas gracias Todas las personas Que nos escriben Que nos mandan mensajes Y algunas personas Que nos escribieron recién Y que querían saber Que ellos tienen Un Un Tajime O una olla de barro Quieren saber Cómo lo van a curar Es muy muy fácil Curar Recipientes de barro Lo que va a hacer Es ir a la carnicería Comprar lo que es La grasa 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 común Que sea blanca La grasa Lo que va a hacer Le va a pasar Primero por dentro Le va a poner Mucha mucha grasa Y lo va a llevar a fuego Una vez que está en el fuego Que eso va tomando Temperatura Lo retira Y le vuelve A agregar grasa Y así Sucesivamente Unas 7 O 8 veces Hasta que La grasa Haga como Un Como una Va a quedar Como negrito ¿No es cierto? Que eso quiere decir Va a quedar como el teflón Esa es la palabra Va a quedar como el teflón Y eso va a evitar Que no se vayan A pegar los alimentos En el momento De que hagamos la cocción Ni tampoco De que se vaya a agretar O a romper Nosotros Con grasa Se la cura Una vez que está curada Por dentro Recién le vamos a poner También grasa Por fuera Así Las dos Grasas se juntan En el centro Y queda impermeable También Porque si no Nosotros lo que hacemos Después en el momento De enjuagarla O lavarla Le puede entrar humedad Y esa humedad Lo que va a hacer Va a hacer Que salgan hongos Y eso es lo que Nosotros no queremos Porque va a empezar A cambiar El sabor De los alimentos Que nosotros Estemos cocinando O sea que Con grasa Y calor Grasa Y calor Si se llega a romper Es porque No tuvo una buena cocción Desde un principio El barro No se tiene que romper Si nosotros La llevamos a fuego directo Así que bueno Eso es Una de las formas Que Se curan Este tipo De ollas De barro Así que bueno Ya para terminar Para terminar Y presentar Este riquísimo Plato Que hicimos El día de hoy Tabla de madera Para no quemar Ahí Y lo vamos a levantar Así De esta forma Nosotros así Lo podemos llevar A la mesa Caliente Lo podemos llevar A la mesa Así De esta forma Y presentarlo Podemos poner Unas cazuelitas A la par Que la gente Cada uno agarre Y después Se vaya sirviendo Lo que yo quiero Es mostrar Como tiene que quedar El producto Ya listo Para ser Consumido Así que Ahí vamos a ver Miren Ahí está La verdad que Vemos la La quinoa Como se hidrató Con el mismo jugo De las De las De las verduras Y ahí vamos a ver Miren Así Ahí Miren lo que es Ese jugo En este jugo Está todo Concentrado Ahí Ahí está Todo Todo Concentrado Todos los sabores Están Concentrados Ahí Y nosotros Para terminar Se acuerda Que hablábamos Que íbamos a hacer De este plato Mucho más saludable Le vamos a agregar Un poco de aceite De Chiavita Vamos a poner ahí Y hablábamos Que no lo usábamos En caliente No usábamos El aceite En caliente Para fritar Por ejemplo Pero si En este momento Le vamos a agregar Y vamos a aportar Todas las propiedades Ahí Así que bueno Este plato Está listo Nos quedamos acá En La gaceta Play Continuamos Con Se continúa La programación Con 12 y 30 O 12 en 30 12 en 30 Así que bueno Chicos Nos estamos yendo con ustedes Y no se olviden www.lagaceta.com.ar La gaceta Play Cocinando con Maxi Cocinamos todos los días De lunes a viernes 11 de la mañana Acá Haciendo un clic La gaceta La gaceta Cocinando con Maxi Todo sabe mejor La gaceta Cocinando con Maxi ¡Gracias!